Puyol va a reconocer que cobró comisiones en dinero negro por mediar con inversores en grandes operaciones y que desvió ese dinero a sociedades en el extranjero. Los partidos siguen preparando sus conclaves a poco menos de un mes para la celebración del Congreso Nacional del Partido Popular. El PP de Madrid se reúne hoy para aprobar la propuesta de... ... Normativa de la negociación colectiva o algunos elementos relacionados con la reforma del mercado laboral. Fallecimientos importantes. Agatha Christie en 1976 fallecía tal día como hoy. La escritora de novelas de misterio. A la luz de los ataques en relación al tema de Rusia y a los informes comprometedores que tendría la... Y ahora, pues, esperamos que... ...y que es una fórmula, pues yo creo que, desde mi punto de vista, creo que es una fórmula. Al liderado del partido, pues, que estaríamos mal, quiere decir que es... ... Ana, pues, delgada. Abre la boquita y me dice así. ¿A qué no? ¿A qué sí? Cataplum. Cataplum-chin-chin. ¿Me entiende, bonito? Es una forma... Pues, Gloria Fuertes era la maestra en esto. Vale, pues, para los niños más pequeñitos, apuntad papás y mamás. ...en su victoria electoral en Washington. Luis Vázquez, buenos días. Buenos días a Donald Trump. Semanas después de negar la intromisión de Moscú en el proceso, reconoce que Rusia estuvo detrás de los ciberataques a la campaña electoral estadounidense. Hackear es malo, dice, nunca debió ocurrir. Califica de desgracia la liberación de los informes de inteligencia. Rechaza que el espionaje ruso... ...y incluso amenazas legales. ...o postventa, mecánica en general, neumáticos y la garantía escoda para el perfecto... ...el buscado archivo y luego la audiencia nos dio la razón. Rex Tillerson, que acaba de dejar la presidencia de Exxon, la... ...de la variedad picual con denominación de origen Sierra de Segura. Presenta uno intenso, frutados, aceituna verde, tomatera, plátano y manzana verde. Ese discurso de despedida allá en Chicago... ...en Madrid y lo estamos viviendo los andaluces todos los días. ...la antítesis, son el uno lo contrario del otro. ...carta, para hacer las cosas, pero bueno, va a ser un... ...de compatibilizar como también... ...años, afortunadamente, que cronifican enfermedades. ...este curioso contraste entre las... ...no, no pagará. ...no obstante, Peña Nietzsche...